de verdad nuestro malentendio ya está olvidado ah me siento mal, le reventa el golem tío, está todo triste ahí ok, lo siento tío vamos para arriba supongo yo me enfadaría si destruyeran mi golem tiene sentido esa cara no no espera, querías venganza o estás llorando porque no te paces me siento muy mal no te ayuda a reconstruir tu golem me había mirado con un puto odio que digo, eh, en realidad era malo y luego se ha puesto a llorar eh, hola han jugado conmigo esto te marco, eh, sí, vale ¿puedo saltar de? ¿fuck? vale, lento pero seguro lento pero seguro lento pero, 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 rápido ¿cuánto llega a eso? ok el timing, el timing, el timing vale, yo que sé vamos a pasar con un punto de daño nadie esperaba tanto de mí, ¿no? ah, en serio lo de planear me está jodiendo el timing del salto con ah, ya me acostumbré ¿por arriba o por derecha? por derecha eh, eso sí a traición ah, eso y ahora, ¿no las recargas? sí, las recargas se me olvida que que sí que puedo pisar el suelo estoy acostumbrado yo que sea al Sonic ah, en cierta pantalla pasan cosas no he dicho tampoco que sea que sea así mira, un punto de guardada let's go ah, tengo 137 así que no me va a dar para una mierda aún tienes que destruir lo he dado sin querer a la arriba ah, ¿necesitas algo? ah, ¿mejoras tengo para algo? no ah, charlar golem esmeralda bueno, primero la área actual y luego a ver qué mierda con el golem porque me siento fatal por esa mierda me he dado el pantalón de Angopúas ah, dijo no bien nunca sí, es un sitio espeluznante ya te digo una vez tuve que buscar un artefacto en el lodo me rendí de seguida son las what the fuck se me ha pasado la tarde volando me quedan 45 minutos de stream 55 más o menos, no sé ¿qué ha pasado esta área? cuenta la leyenda que estaba gobernada por una monstruosidad llamada el miedo primario hasta que una valiente monja lo derrotó vamos a ir a muy poderosos pero con su último aliento el miedo primario maldijo a la monja para siempre la maldijo la leyenda también dice que la monja sigue vagando por el pantano hasta el día de hoy para hacer el boss ah, y que transforma en engos a los intrusos ah, genial puta madre lo típico de una monja lo sé yo de primera persona nadie sabe si es cierto pero sí yo que tú apretaría el paso ah, golem no me puedo creer que derrotabas al golem esmeralda ¿tuviste la oportunidad de averiguar su motivación? no la imagino solo estaba excavando ¿qué? ¿quieres decir que todos esos mensajeros se los quemató? fue todo un malentendido vaya ah, pues una historia venga ¿puedo contarme alguna historia? claro, ¿qué tienes una historia? había una vez un mensajero que no dejaba de pedir que le contara historias aunque se suponía que tenía que ocuparse de una misión muy importante nunca tenía bastante el tendero que vivía en un vacío fuera del tiempo estaba conectado con todas las eras así que al principio estaba encantado de compartir los mitos y leyendas que había aprendido en sus décadas de viajes por desgracia que me quedo sin pulmón parecía que el mensajero nunca apreciaba las maranejas así que el tendero decidió dejar de contarle historias pues me estaban gustando las historias jefe fin eso nada me gustan tus historias a mí también joder venga ya quizás más adelante ya veremos coño ahora se me hace la estrecha el hijo de puta ya no vuelvo hasta el siguiente punto de guarda ah hola el mundo es hostil puedo puto volar como lo he estado haciendo que guapo soy buenísimo no sé lo que estoy haciendo va os he ocupeado ya a todos bueno casi ha estado bien 31 veces ha estado bien ah si he mejorado muchísimo 32 veces vale a ver a ver cómo hacemos esto húndete 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 a ver justo como lo había planeado hola no es mal que te mueres de un golpe puedo planear y luego darle un salto desde planeo eso es lo que estaba haciendo para volar antes está guapo lo único que me imagino que hola va a ser extremadamente técnico en este run si se puede hacer siempre si se puede hacer después de golpe porque no estaba rebotando en nada igual me he perdido dos puntos ahí está lo puedo hacer después de bueno acabo de damage si sobrevivo hasta un punto de guardado me merezco un premio ah 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 que bien me llega a cruzar el puto ataque antes de pillar el el punto de guardado y me cago en toda su puta madre 205 cuéntame algo mejorar no tiene más historias y no tengo nada para mejorar 250 o 300 vale pues no gracias por el punto de guardado no estoy encontrando nada de lo oculto de los 44 sellos esos todo chungos porque voy a puto saco y este es el run casual no debería ir a puto saco pero bueno he visto pinzas puto pájaro a la mierda he hecho bien en pleno es por la derecha me ha asustado los pinchos del pavo y no he visto los pinchos del suelo porque estoy haciendo esto si me suda la p*** las mejoras cuanto me cuanto menos mejores usa use pues más bueno me vuelvo no se me ha quedado enganchado y no creía que se enganchara checkpoint siempre me muero justo dentro del checkpoint bueno tengo si pueden ahora da igual a ver a ver hostias había leído creía que había algo que no había leído por abajo si por abajo oh si me hundo del todo me muero digo yo vale a la mierda ahí va la mierda acuérdate de los principios básicos contra los proyectiles es que van a echarse a salta y destruir ok facilito facilito y ahora no quería hacer esto no voy a comer dos puntos no voy a comer todos los puntos todos los puntos de daño que hay ya me los voy a comer una curilla me vendría puta madre soy muerto si no recibo daño hasta que llegue ahí vale aceptable tengo ah tengo tengo toda la vida me han curado en algún sitio y no me van a contar yo no me voy a comer no me voy a comer Me faltan dos para 300 Seguro que me falta Para comprar algo Puedo comprar Me he preparado la carga esquema Los surikens atraviesan a un objetivo Y eso está guapo Tus objetos son los de alimentación y sueño Te dan más energía para el combate Ojalá No aprendiera la vida real Charlar Jefe Ya hemos llegado el jefe Ojo Ten cuidado Siento que más adelante hay un caído ¿Un caído? Así llamamos a los mensajeros Que tuvieron un final trágico Y su poder se vio corrompido Por la magia demoníaca ¿Por qué te has puesto tan serio de repente? Porque no hay nada más serio Que un mensajero descarriado A punto de atacarte En cuanto a esas historias Sobre una monja Si es que de verdad Es esa monja ¿De qué estás hablando? De que vas a enfrentarte A la horma de tus zapatos Suerte Un doppelganger O algo así Va a ser Me voy a enfrentar a un ninja Súper rápido O algo así Un doppelganger directamente Sería otro cliché De este tipo de juegos Me voy a enfrentar a un ninja Vaya, vaya, vaya Parece que tenemos un intruso Me da tiempo a... Vale, 45 minutos más Tienes que salir de aquí Eso está lleno de monstruos Oh, te han asustado en misión con púas Así que eras Es cierto Es la monja No te gusta mi ejército Pues es una pena Porque vas a unirte a él Un momento Ese pergamino No puede ser No, imposible Arredíllate ante tu reina Y recibe la milición de las púas Vale, estoy viendo Cadenas No, pero no No puedo Ah, son para el boss Yo creía que eran para mí Oh, ¿qué? No me hace daño Pero me trazo Es como un coñazo Ok No parece que haya mucha ventana para pegarla Aquí se pone la cosa de la serie ¿No? En plan Pega con el láctico A ver si me pudiera poner detrás O hago hit and run No sé Me habría tenido tampoco mucha vida O, o sí Vale, va a ser Aprender cuándo pegarle Y pegarle solo un golpe No cebarme ahí Voy a tener que hacer hit and run ¿Estás jugando con los pies? ¿What? ¿Qué hijo de puta? Qué gratuito eso Si me convierto en seta Siempre baja Podría generar ventanas Para Voy a comerme Voy a comerme las setas Vale Ya sé cómo matarla Creo que Soy malísimo Maseando Siempre soy medio fatal Esta es la Una forma segurísima De matarla Forma segura De matarla Conseguida No parece que sea muy rápido Ya está Forma gratis De matarla Si lo hago Sin recibir daño En la última fase Voy a tanquear Como un cabrón Y me voy a poner A enchufarla Y que le follen Al final Al final se lo esperaba A ver Yo me esperaba algún cambio de fase En algún momento Pero No he reaccionado bien Ahora he estado en menos tiempo Atro Ah, vale Soy gilipollas Ya sé cómo se rompe Sí que es la forma Legit de hacerlo Ah, what? Me confundió O sea que sí que tengo que estar haciendo eso Y luego Meter un espadazo al final No sé Es raro No es como antes Y lo puedo meter más de una Ah, vale Vale, vale Mucho más rápido ahora Estaba pulsando al otro botón Al desalto En realidad A eso sí le puedo meter Vale, vale, vale Nada, muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil Ya la puedo La puedo reventar así Cuánto le queda Cuánto le queda Si pelas uno a uno contra ella Te revienta Esta puta Pero Si utiliza su propia mierda Se confía Oh, estaba pegando para el otro lado Perdí un ciclo, eh Vale, va a hacer su Movida Ok Lo ha esquivado Le ha matado Eh, todo el estilo ahí Todo el estilo Todo el estilazo ahí Le ha matado con un sur Y que le quedaba un solo golpe Espera un momento Si este guapifeo Este que es feo, feo Su puta madre ¿Quién te crees? Soy guapipúa ¿Guapipúa? Ese nombre no tiene sentido ¿Por qué no te he visto nunca? Me exiliaron hace mucho tiempo Cuando sufrió una maldición Junto a mi mensajera Esa voz No serás La que va a largarse de aquí No lo dudes Nos vemos, Tarugo Le ha matado con todo el estilo ahí Con el surigen De puta madre Gente, esto es demasiado fácil para mí Ah, ok No, espera Segunda fácil Ah, no Menos mal Me han abierto la puerta Fácil, fácil No hay ningún reto aquí No hay ningún Riscos apresados Espero que se pongan más reto que esto Porque me, me, me Fácilo un gol No hay ningún Gracias por ver el video.